Música Te propongo cerrar los ojos y que imagines disfrutar un verano dorado. ¿Dónde sería? ¿Tal vez la playa? Para mí lo mejor de este lugar es disfrutar de un atardecer dorado. Caminar por la orilla. Sentir el viento en mi pelo. Me encanta el mar. Y ya no me preocupo el daño que el agua de mar y la sal puedan hacerle a mi pelo. Con la edición dorada de Pantene reparo el daño más severo. Por eso este verano Pantene y yo te proponemos que vayas donde vayas, brilles sin parar. Porque donde vos estés también va a estar lo mejor de Pantene. Música 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 Música